Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Final Fantasy XV, en esta ocasión con la tercera parte de Apuestas Seguras en el Coliseo de Altisia. Como estáis viendo ya hay enemigos nuevos, ya tengo por aquí a Tomberis, ya tengo por aquí a Férreos, entonces como ya hay enemigos nuevos pues quiero hacer un nuevo vídeo sobre Apuestas Seguras. No sé por qué, pero me voy a ir con los Tomberis, voy a apostar por los Tomberis, tienen buena condición, es poco nivel pero sabemos que el Tomberi es bastante jodido, así que venga me voy a por todas con el Tomberi. Como digo hay ya monstruos nuevos, ya he visto monstruos nuevos y la verdad es que ahora ya es más complicado, esto poco a poco cada vez se va haciendo más difícil, así que cuidado. Vemos que las vidas del Tomberi y del Férreo están en violeta, o sea que no sé exactamente por qué, no sé si es que son un poco más fuertes o cómo es el rollo. Venga voy a intentar utilizar la Grindanta Colérica para que ataquen más a menudo y ahora curarlos, ¿vale? Poquito a poco ir curándolos a ver si puedo deshacerme del Férreo. ¡Wow! La madre que te parió, cabrón, me ha quitado un montón de vida, venga a ver si los puedo curar a los Tomberis, venga, 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 esos son mis pequeños, esos son mis pequeños. Vamos allá, al ser tan pequeñitos tío se meten por debajo y no le hace daño el Férreo tío, ahora sí, ahora sí le va a hacer daño. Pero es que son lentos, lo malo que tienen los Tomberis es que son lentos y torpes, pero estamos viendo que solo uno le está dando la de su vida al Férreo y ya lo tiene por la mitad de la vida. Venga, que se acerquen, que se acerquen, ahora Grindanta Colérica para que ataque un poquito más a menudo. Bueno, tengo ahí a dos medio tocados, así que a ver, cuidado ahí, cuidado, cuidado. Quedan 20 segundos, la verdad es que no sé lo que pasa si quedamos en empate, no tengo ni idea, creo que sería la primera vez que me pasa. Venga, saco ahí esos son mis pequeños Tomberis, muy bien, sí señor. El tamaño, o sea, el tamaño de los monstruos no importa muchas veces, hay un nuevo monstruo que me han puesto que es el Cactilio, que las veces que he luchado contra él, el cabrón me ha pegado una paliza tremenda y está a nivel 10 y a lo mejor yo con monstruos al 30 y pico. O sea, es tremendo, no os dejéis engañar por el tamaño de los monstruos, os lo digo de verdad. Bicornio Alfa, Unipladio, Garulea y Alacrán Emperador. Puf, 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 la verdad es que está ahí, 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 eh. Pero creo que voy a apostar por la Garulea. O por el Obelisco, puf, a ver, el Alacrán Emperador este. Venga, la Garulea, ¿por qué no? Nos la jugamos, nos la jugamos. Venga, es una de las que menos se pagan, pero las veces que he visto a las Garuleas estas, las grandes en combate, son bastante, bastante duras, eh. Voy a llevarme todo el rato la Grindanta Vigorizante, porque como solo tengo un monstruo, pues, para curarlo todo lo que puedo. Ok, a ver, a ver. Ya me están dando caña, tío. En vez de matarse entre ellos, mira, ya casi me tienen jodido, ya casi me tienen jodido. Cúrate, cúrate, mi niña, cúrate. Eso es, eso es. A ver, a ver, muévete ahí, saco, hombre. Mátalos a todos. Ahí está. Ya me tienen muerto, ya me tienen muerto. Qué putada. Pues mira, la Garulea, a lo mejor me he confundido, ¿vale? Pero en combates cuerpo a cuerpo, uno contra uno, perdón, suele ser muy segura. Aquí a lo mejor me dejé llevar un poco, pero había varios monstruos, a lo mejor por eso la he cagado ahí un poquito. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos a los Arba, que son como esta especie de jirafas. Alacrán Emperador, que no está mal. Y Escuadrondonte. Puff, 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 puff. Puff, pues no sé si coger el Alacrán, pero bueno, voy a apostar por estos tres, ¿vale? Son más, son pequeños, tienen pinta de duros. A tope con ellos, 9.999. Y Grindanta vigorizante todo el rato. Vamos a curarlos, vamos a curarlos todo el rato. Espero que me den buenos resultados estos bichos, ¿vale? Los otros como son lentos, pues tengo la sensación de que me va a salir bien. Venga, ya con un solo golpe ya casi hemos matado a una de las jirafas. Venga, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a curarnos en cuanto podamos. Ahí está. Venga, a curarse. Ah, mira, me han matado a uno, a Grindr. Venga, venga, a ver si podemos volver a curarnos. El Arba, fuera. Sí, señor, sí, señor. A ver si nos podemos volver a curar, tío. Oh, la madre que lo parió. La madre que lo parió. La madre que lo parió. Va a estar ahí, 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 ¿eh? Bueno, no, no, me va a matar. La madre que lo hizo. Puto Alacrán, tío. Puto Alacrán. Venga, escuadonte. Venga, escuadonte. Venga, escuadonte. Cúrate ahí un poquito, hombre. Cúrate un poquito, tío. Ah, a las puertas me he quedado, tío. No me lo puedo creer. Puto Alacrán. A las puertas me he quedado. Sí, señor. Venga, no pasa nada. Dos derrotas, no pasa nada. No pasa nada. Esto también vale para que veáis que, oye, que no pasa nada si apostáis y si perdéis. No pasa absolutamente nada. No, aquí lo tengo clarísimo. Aunque sea solo uno a nivel 10, los cactilios son la polla, macho. Es que son buenísimos, ¿eh? Todas las veces que lo he visto en el campo han ganado. Así que venga, me pillo el cactilio, grindanta vigorizante para curar todo lo que pueda. Y a ver, a ver qué tal sale. Lo bueno que tiene es que pega de lejos el cabrón. Tira las mil espinas y hace bastante daño. Míralo, míralo, míralo. Es que es una puta máquina. Parece una metralleta atacando al cabrón. ¿Ves? Es que es la caña. Y por encima tira esa confusión. Tira esa confusión el cabrón. Y es que es una máquina, tío. Os digo, el cactilio, siempre que lo veáis, apostar a tope con él, macho. Apostar a tope. Mira, ya nos hemos puesto en 809.000 medallas. A ver si podemos conseguir un poquito más en un par de apuestas. Vale, a lo mejor no llegamos al millón. Yo quería llegar al millón. Pero bueno, no quiero hacer el vídeo demasiado, demasiado largo. 100 patas, que son 3 contra 2 bicornios. Aquí creo que voy a apostar por las 300 patas. La cuota se paga menos, pero creo que son más fuertes. Así que venga, a saco con ellos, eh. A saco con ellos. Vamos a intentar poner la grindanta colérica para que ataquen más a menudo. Y después, grindanta vigorizante. Como digo, las grindantas son esenciales, ¿vale? Muchas veces la clave está en estas grindantas, en tocarlas. Y conseguir estados beneficiosos para nuestros monstruos, ¿vale? Mucho se va en eso. Vale, muy bien, muy bonito. Pero atacarle de una puta vez, ¿sabes? Venga, ahí. Grindanta colérica para que ataquen más veces. Mira, de un solo toque ya se lo han cargado. Menos mal que aposté por ellas, aunque se pagara menos la apuesta. Bueno, él tampoco es manco, ¿eh? Tampoco es manco. Casi me acaba... Mira, me ha jodido alguna. Tampoco son mancos estos, ¿eh? A lo mejor si también los hubiese elegido a ellos con las grindantas, pues puede ser que la cosa hubiese sido de otra manera. Como digo, las grindantas son clave. Clave para ganar muchas veces. Entonces, venga, otra apuesta ganada, 9.999. Ganamos 26.826.000. Bastante bien, ¿eh? Venga, vamos a hacer un par de apuestas más. A ver si por lo menos llegamos a los 900. Quería llegar a millón, pero bueno, seguramente no lleguemos para no hacer demasiado largo el vídeo. Vale, a ver, aquí, aquí, aquí se paga muy bien a los Unipladio, pero son bastante débiles. Estos nunca los he cogido y este es solo uno. Venga, voy a apostar por los Mufushu Fushu estos. Venga, ¿por qué no? Los he visto un par de veces, pero nunca he apostado con ellos, al menos que recuerde. Por ellos, que diga. Así que a ver qué tal me sale la jugada. Lo primero, vamos a utilizar grindanta colérica, ¿vale? Son tres, así que... Grindanta colérica, para que ataquen todas las veces que puedan. Ah, bien, ya me han dado una a la mierda. A lo mejor tendría que haber pillado el unicornio. El unicornio, el bicornio, seguro, seguro, ¿eh? A ver, a ver, mis niños, vamos a curarlos ahí un poco. A ver si puedo... Oh, me ha mandado otro a la mierda, tío. Me ha mandado otro a la mierda. Venga, al final esto es uno para uno. Venga, venga, a ver si me puedo curar, a ver si me puedo curar. Cúrate, cúrate, coño. No, 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 no. Oh, de golpe, tío. Me lo ha matado de golpe, la madre que lo parió. Estos grandes, estos bicornios suelen ser bastante seguros. Y más contros son cuando son contra pequeños como estos. Excepto los daófenos, ¿vale? Esos son bastante buenos contra el bicornio, contra el resto. La verdad es que es que nada. Vale, sí, la garulia es muy buena en uno contra uno, pero es que el chichabache es estrella. O sea, este es una estrella. A ver, 9.999 por ellos. Vamos a saco con esta gente. La garulia es muy fuerte. De un par de toques me puede matar a los chichabaches. Pero como el nivel está ahí y la condición también, voy a apostar por los caballos, ¿vale? Porque se paga mejor la apuesta. Venga, ahí, ahí. Le quité bastante. Él también me quita un montón, ¿eh? Cuidado ahí, cuidado ahí. Grindanta colérica. Vamos a atacar ahí todas las veces que se puedan. Y creo que es bastante segura, ¿eh? Creo que es bastante segura que gano. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Casi, 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 ¿eh? Ahí a punto de morir uno estuvo. Pero bueno, no pasa nada. Una apuesta más ganada. Se pagaba bastante bien. Venga, 57.864.000 medallas. Muy, muy bien. Está muy bien. Venga, vamos a hacer una apuesta más. A ver si llegamos a las 900. Y concluimos ya el vídeo, el tercer vídeo de apuestas seguras en el Coliseo de Alticia, ¿vale? Para que veáis los monstruos nuevos y tal. Vale. Aquí creo que voy a apostar por los Guivernos. Tienen una condición muy buena. Y los Guivernos son la hostia. Son solo dos, pero son buenos, ¿eh? Vamos a apostar por ellos. A ver qué tal nos sale. Y venga, ya habéis visto un par de monstruos nuevos. Habéis visto a los Tomberis. Habéis visto a los Cactilio, que son buenísimos. Mucho ojo de apostar contra ellos, ¿vale? Ir siempre con ellos. Porque son muy, muy buenos. Venga, vamos allá. Habéis visto también que los Férreos también son muy buenos, ¿vale? Yo no los cogí en ese momento. Prefería el Tomberi. Pero bueno, vi que son bastante, bastante fuertes, ¿eh? También los Férreos. Ojito, ojito al dato con eso. Vale, ya me han matado un Guiverno, ¿no? Por lo que creo. Sí, ya me han matado un Guiverno. A la madre que lo parió. A ver si este resiste un poco. Lo malo es que el Cocodrilo ataca a distancia, ¿eh? Y está completo. Me puede joder. Venga, venga. A ver si me puedo curar. A ver si me puedo curar. Ahí, volando. Sí, señor. ¡Esa es la buena! ¡Sí, señor! Apuesta ganada. Otra apuesta ganada. Como digo, los Guivernos son muy fuertes, ¿eh? Aunque parezca que no son muy fuertes. 881.000. Venga, vamos a hacer una más. A ver si llego a los 900.000 medallas. Para dejar aquí el vídeo. Vale, ahí estoy viendo una Cocatriz. Esa prácticamente seguro va a ser mi apuesta. Musufusu, Cocatriz, Cactilio... No. Mi apuesta va a ser el Cactilio. Si no hubiese estado el Cactilio, seguramente me hubiese pillado la Cocatriz. Pero este tío es una máquina. Os lo digo totalmente en serio. El Cactilio es una máquina. Es el más pequeño y está a nivel 10, ¿eh? Tenerlo en cuenta. Y vais a ver la que va a repartir el cabronazo este. Venga, venga. Lo voy a poner la Grindanta Colérica en cuanto pueda. Para que ataque todas las veces que pueda muy, muy rápido. Venga. Ya estáis viendo él de lejos con las 1.000 espinas. Ya se ha cargado un par de ellos, ¿eh? ¡Hostia! 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 ¡Cúrate! 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 La madre que lo parió. El puto gallo, tío. El puto gallo. Sigue disparando y sigue disparando al gallo. La madre que te parió. Eso es. Eso es, tío. Menos mal. A puntito, ¿eh? A puntito estuve de perder, tío. Venga. Una buena apuesta aquí. Aquí ganamos bastante. Ya nos ponemos en 912.000 medallas. Y ya hemos visto unos cuantos monstruos nuevos. Como digo, apuestas seguras en el Coliseo de Altisia. No sé si hacer una más ahí que veo a los Daofeno. Venga, voy a ver qué se puede hacer. Cien patas. Daofeno. Bueno, Guiberno... Buf, 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 buf. No, lo voy a dejar por aquí. Lo voy a dejar por aquí. Ya estamos en 912.000 medallas. Seguramente en el cuarto capítulo, seguramente haga alguno más. Si veo monstruos nuevos y tal, para traerlos al canal, ya llegaremos al millón, al millón y pico. Y ya seguramente hago otro vídeo gastándome todas estas medallas. Espero que os ayude estas apuestas. Que hago que lo veáis. Que veáis los resultados para luego vosotros apostar en consecuencia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.